Esta mañana autoridades de Puebla concluyeron las labores para el retiro de, escuche, dos autos incendiados en plena lateral de la México-Puebla, a la altura de un puente muy conocido que es el puente de Xonacatepec. Lo grave es que dentro de estos autos quemados había cuatro cuerpos. Personal de la Fiscalía del Estado de Puebla ya acudió al punto para recabar pruebas e identificar a las cuatro víctimas. Además, la zona fue acordonada por varias horas y al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó que con base a los primeros reportes, estos vehículos estarían relacionados con robo de hidrocarburos y robo de transporte en carreteras. Bueno, las instituciones de Seguridad y Procuración de Justicia de Puebla ya tienen datos además de otro vehículo que estaría involucrado en este hecho. Gracias por ver el video.